Tan ha aumentado que hemos tenido que abrir más centros en el país. Decir que abrimos más centros no quisiéramos, pero es atender a una realidad. No nos damos abasto. En México tenemos 31 centros. En una población asistimos más o menos 1.400 personas, entre 18 y 59 años, adultos. Y a los adolescentes tenemos dos centros, el de Puebla y el de Llón, Guanajuato, donde más o menos atendemos a 80 jóvenes de este margen de edad. ¿En el grupo Encuentro 2 atendemos 25 personas en el modelo residencial? En el modelo ambulatorio otras 35. En el grupo Encuentro 2 atendemos 25 adolescentes y 30 adultos en el modelo residencial.